Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hoy vuelvo a hacer un vídeo de las noticias más interesantes sobre el mundo científico de la última semana, por ejemplo, hablaremos de cómo la capa de ozono se está recuperando, cómo se está desarrollando la creación de sangre sintética, la posibilidad de encontrar vida en otros planetas o cómo se ha resuelto la paradoja de Leonardo da Vinci, esta y muchas más noticias en este canal. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. La capa de ozono se habrá recuperado para 2066. ¿Alguna vez te has preguntado por qué usamos gafas y gorras cuando hace sol? Sí, es para protegernos de los rayos ultravioleta, pero ¿sabías que hay algo en el cielo que también nos protege de esos rayos? La capa de ozono. Desafortunadamente, en el pasado usamos productos químicos que causaron un agujero en esta capa de la Tierra. Pero gracias a un acuerdo internacional que entró en vigor en 1989 llamado el Protocolo de Montreal, prohibimos esos productos químicos y la capa de ozono está recuperándose. Y según un informe de la ONU, para 2066 tendremos una ozonosfera completamente recuperada en la Antártida, para 2045 en el Ártico y para 2040 en el resto del mundo. Eso sí, es importante seguir protegiendo nuestra capa de ozono para tener un mundo más seguro y saludable para nosotros y las generaciones venideras. Gran noticia, creando glóbulos rojos sintéticos. ¿Alguna vez nos habéis preguntado cómo podríamos fabricar sangre artificial? Pues bien, investigadores del FESIC están trabajando en un proyecto llamado SINERI para crear glóbulos rojos sintéticos que se parezcan a los naturales y que puedan fabricarse de forma rentable. El objetivo es solucionar el problema de suministro insuficiente de sangre y los riesgos de infección en regiones pocos desarrolladas o en situaciones de emergencia. Y no solo eso, esta tecnología también podría abrir el camino para crear otras células terapéuticas artificiales y ayudar en la administración de medicamentos. Así que estar atentos, en el futuro podríamos tener una sangre artificial que nos salvará la vida. Alucinante. ¿Estamos cada vez más cerca de encontrar vida en otros planetas? ¿Te has preguntado alguna vez si hay vida en otros planetas? Pues tengo una noticia emocionante para ti. Un meteorito de origen marciano que cayó en Marruecos hace 11 años contiene una gran variedad de compuestos orgánicos, moléculas orgánicas, las cuales podrían ayudarnos a descubrir si Marte alguna vez tuvo vida. Las moléculas orgánicas son grandes moléculas que contienen principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y aunque están relacionadas con la vida y los procesos biológicos, también pueden ser creadas por procesos no biológicos. Ah, y no solo eso. Este meteorito también nos da pistas sobre la historia geológica de la Tierra. El meteorito se llama Tisin y es uno de solo 5 meteoritos marcianos que se han observado al caer a la Tierra. Este fue formado hace cientos de millones de años en el planeta rojo y probablemente fue lanzado al espacio por un evento violento antes de caer a nuestro planeta. Los científicos están analizando el meteorito para entender los procesos y eventos que dieron forma a esta rica variedad de compuestos orgánicos, lo que nos ayudará a conocer más sobre la habitabilidad de Marte y cómo podría haber surgido la vida allí. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, encontremos la prueba definitiva de vida extraterrestre. La paradoja de Leonardo da Vinci resuelta. ¿Sabías que hace 5 siglos Leonardo da Vinci observó que las burbujas de aire se desvían periódicamente del movimiento en línea recta? Pero nadie sabía el por qué. Pues bien, un investigador español y otro británico han resuelto esta paradoja. Descubrieron que el desvío en la trayectoria de la burbuja ocurre cuando su radio esférico es mayor a 0,926 milímetros. Para ello, propusieron un mecanismo en el cual la inclinación periódica cambia la curvatura, afectando la velocidad de ascenso y causando un bamboleo en la trayectoria de la burbuja. Y lo bueno es que los resultados del estudio pueden ser útiles para comprender el movimiento de partículas, ya que su comportamiento es intermedio entre un sólido y un gas. Alucinante. Descubren un planeta con fusión nuclear en su núcleo. Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo exoplaneta, que es el primero en ser directamente capturado en imagen gracias al satélite europeo Gaia, y que tiene fusión nuclear en su núcleo. Este exoplaneta orbita a unos 483 millones de kilómetros de su estrella, que se encuentra a 130 años luz de la Tierra y es un 30% más grande que nuestro Sol. Además, los científicos también pudieron analizar el espectro de luz de la atmósfera del planeta, y descubrieron que la fusión nuclear estaba utilizando deuterio, un isótopo del hidrógeno con un neutrón adicional. Y ojo que este planeta es aproximadamente 13 veces más masivo que Júpiter. Esto significa que se encuentra en la frontera entre ser un planeta y una estrella enana marrón. Este descubrimiento es muy importante porque nos ayudará a entender mejor cómo se diferencian los planetas masivos de las enanas marrones. Y gracias al satélite Gaia, podremos seguir descubriendo más exoplanetas. Científicos crean un páncreas artificial para controlar la diabetes. ¿Alguno vez os habéis preguntado cómo funciona nuestro cuerpo para controlar la cantidad de azúcar en nuestra sangre? Pues eso, lo regula un órgano súper importante, nuestro páncreas. Pero, ¿qué pasa cuando el páncreas deja de funcionar bien? Pues eso es lo que ocurre con la diabetes tipo 2. La buena noticia es que se están buscando soluciones. Por ello, un equipo de científicos liderado por la Universidad de Cambridge ha desarrollado un páncreas artificial para tratar a las personas con este tipo de diabetes. El dispositivo combina un monitor de glucosa y una bomba de insulina con una aplicación que se ejecuta mediante un algoritmo. El algoritmo en cuestión es capaz de predecir cuánta insulina se necesita para mantener los niveles de glucosa en el rango objetivo. Y los resultados son muy prometedores. En el primer ensayo, que duró 8 semanas con un grupo de 26 personas, los pacientes que utilizaron el páncreas artificial pasaron el doble de tiempo con los niveles de glucosa dentro del rango objetivo en comparación con el tratamiento estándar. Además, es fácil de usar y se puede implementar de forma segura en tu propia casa. La ciencia siempre está avanzando para mejorar nuestra calidad de vida. Y esto es un ejemplo de ello. Los extraterrestres podrían estar esperando el momento de contactar. ¿Por qué ningún extraterrestre nos ha llamado a la Tierra? Puede que estén esperando el momento perfecto para enviar sus señales, ¿no? Pensad que desde que se inventó la tecnología de radio en el siglo XIX, la Tierra ha estado enviando transmisiones al espacio. A veces, como el famoso mensaje de Arecibo de 1974, lo hacemos a propósito para tratar de contactar con civilizaciones extraterrestres. Y en la actualidad, los científicos han encontrado una nueva forma de buscar señales extraterrestres. Esta nueva manera es observar los exoplanetas en el momento en que pasan delante de sus soles desde la perspectiva de la Tierra. Y estos momentos exactos pueden ser la oportunidad perfecta para que un mundo alienígena envíe una señal para hacer contacto con nosotros. En un estudio reciente, se utilizó un telescopio en West Virginia para buscar señales de radio en 12 exoplanetas. Y aunque no encontraron evidencia de vida extraterrestre, descubrieron que este método de búsqueda es muy prometedor. Lo que está claro es que debemos ser pacientes, ya que los alienígenas pueden estar esperando el momento perfecto para enviarnos su mensaje. Y mientras, nosotros continuaremos escuchando y esperando porque una señal de vida extraterrestre cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y también nuestra posición en él. Hayan una proteína que nos protege contra enfermedades cardiovasculares. ¿Sabes qué es la aterosclerosis? Pues es una enfermedad del corazón que puede causar problemas muy graves si no se controla. Pero ojo, porque un equipo de científicos con participación española ha descubierto una proteína muy especial que ayuda a prevenir las cardiopatías. Es la proteína P53, también conocida como el guardián del genoma. Esta proteína ayuda a mantener la integridad del material hereditario de las células, es decir, el ADN. Y así, cuando las células se enferman o tienen problemas, la proteína P53 las ayuda a repararse o a morir, para que no causen problemas en el cuerpo. Es como un superhéroe dentro de nuestro cuerpo. Y según la investigadora Nuria Matesanz del STENIC, los mecanismos por los que las mutaciones en diferentes genes contribuyen a la enfermedad cardiovascular son diferentes, lo que puede en el futuro abrir la puerta a estrategias personalizadas de prevención de la enfermedad cardiovascular, dirigidas a los efectos específicos de las distintas mutaciones. Interesantísimo. La contaminación lumínica está matando a las estrellas ¿Alguna vez has intentado ver las estrellas en la ciudad y no has podido ver nada? Pues no eres el único. Un estudio reciente ha revelado que la contaminación lumínica está haciendo que las estrellas desaparezcan de nuestros cielos nocturnos y además lo está haciendo a un ritmo acelerado. La luz artificial de las ciudades está haciendo que el cielo se ilumine cada vez más y se pierdan las estrellas. Hace 18 años podrías ver 250 estrellas en el cielo. Ahora solo puedes ver 100. Eso es una locura, una disminución del 60%. Y no solo los astrónomos y los amantes de la astronomía están preocupados por esta falta de la oscuridad nocturna, ya que la exposición constante a la luz afecta a todos los seres humanos y también animales que viven en las regiones afectadas. Impactante. Un meteorito con el secreto de la vida en la Tierra. Mira lo que cayó en la entrada de un parking en el Reino Unido. Es un meteorito y tiene algo increíble dentro de él. Los científicos descubrieron que este meteorito contiene aminoácidos, los bloques de construcción de la vida en la Tierra. Los aminoácidos son como las piezas de un rompecabezas que forman las proteínas que son esenciales para la vida. Y es que este meteorito es muy especial. En primer lugar, porque debería haberse desintegrado antes de llegar a la Tierra y no lo hizo. En segundo lugar, porque proviene de un asteroide con agua líquida. Y en tercer lugar, porque sus aminoácidos son raros en la Tierra. En resumen, este meteorito es como una caja del tiempo que nos da pistas sobre cómo empezó la vida en nuestro planeta. ¡Sensacional! Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido de ciencia y de este canal, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.